Vamos siempre afortunados, vamos no encontraremos El paraíso hallar y nuestro espíritu hay que liberar Desafiaré los misterios que vendrán Peligro habrá, combatiré sin temor Mi fuerza será, el amor viviré así De coraje, sin fin, conmigo estás, nadie nos vencerá Pelearemos por amor y gloria, viviremos para contar la historia Ya no habrá nada imposible, nadie morirá, seguiremos de pie Vamos siempre afortunados, vamos orgullosos, vamos Rumbo al viento, solo es cuestión de ir Vamos, no nos detengamos, con la suerte a nuestro lado El paraíso hallar, solo debemos ir por libertad Dragon Ball Vamos siempre afortunado, solo debemos ir por amor y gloria, viviremos para contar la historia